Vale, ahora sí, creo Ok, pues bueno, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos A la continuación de Diablo 2 Con Lead Life Hola Hola, super bajito Que está jugando desde su canal de Twitch En directo Es que te he escuchado bajito Y estábamos en el acto 3 Creo que tengo muy alto el micrófono No, lo tengo perfecto Acto 3, que era... ¿Cómo era? No me acuerdo No se pone el título La búsqueda de Caín Eso, a ver Vamos a buscar a Caín Sí, y de hecho Si abres el panel Registro de búsqueda ¿Lo tienes? Más 4 de vida Espera, estaba mirando que tengo aquí cosas Los objetos No sé para qué los tengo guardados Sí, un segundo Espera, habla Hola Vale, es que estás un poco por debajo del juego Ya no sé si mi directo se escucha bien o no Se escucha bien Ah, yo lo estoy mirando en las líneas estas Ah, pues debería escucharse de bien Bueno Sí, creo que se ha visto El... Listo Vale A ver si me acuerdo Personaje Inventario Árbol de habilidades Grupo Mopo automático Registro Registro de búsqueda era, ¿no? Sí La búsqueda de Caín Toma el pasadizo subterráneo hacia el bosque oscuro Busca el árbol de Infus Y recupera el pergamino de Infus, ¿no? Sí, pero me refiero que si le das abajo a discurso Te pone el esto Está claro que nos enfrentamos a un mal difícil de comprender Y más difícil de combatir Si no lo explican Solo hay un sabio Joradrin Versado en las historias arcanas que podría aconsejarnos Se llama Dekar Caín Debes ir a Tristan y encontrarlo Espero que siga con vida Vale, entonces sigue a Tristan Es eso, ¿no? Sí Vale Uno de los personajes se queda todo pillado Creo que es la mía Claudia con K Claudia La tuya creo que es esa Acompañantes La mía es Anor No sé quién es Anor Anor y Claudia Mira, si me alejo La que venga detrás de mí Esa es Claudia Esa es la que corre así raro Se suele quedar bugueada Por eso la reconozco Cuando se queda una bugueada Esa es la mía Vale, a ver Mapa, ¿no? Bueno, pues El mapa había alguna forma De dejarlo puesto Contra las fuerzas del mal Me has invitado a liarme Contra las fuerzas del mal A ver Sí, había una forma De poner el mapa Que ya no me acuerdo Como era Que os quito El menú No, el menú no es No, no, no No quiero Salir Mapa Ah, ya lo tengo Si le das abajo El que está al lado De pantalla De grupo No, vale Es el tabulador Es el tabulador Vale Es Vale, a ver Sí, pero Yo lo que quiero ver es Tenemos que ir Toma pasadizo subterráneo Hacia el bosque oscuro Ahí tenemos que ir Vamos por allá Que no sabemos dónde es Ya Pero bueno Vamos a la aventura, ¿no? ¿Por el río? Hay que salir por abajo, ¿no? Por allá ¿Por dónde está la salida? Yo creo que había un puente No había un puente Pero para allá, niño Se ha quedado pillado ¿Por aquí? No es que por la noche Por la noche lo quitan Para que no entren los monstruos Sí, ¿no? Te lo acabo de inventar Sí Me lo acabo de inventar Pero podría ser Es completamente factible No, creo que tenemos que salir Por la izquierda, ¿eh? De verdad que me rayo Que se me va el ratón Fuera de la pantalla Y mi personaje no deja de correr ¿Entrando en dónde? ¿Campamento? Estrando en ciénaga De sangre Ah, has conseguido salir No sé No sé si es la ciénaga de sangre Ah, vale, sí Pues no lo sé Yo para mí que habíamos ido por abajo Es verdad Pero ha desaparecido Te diría que sí Pero... ¡Ah! Así funciona Dice, bueno En vez de hacer una Pared invisible Que ya no puedan seguir Le quitamos el puente Ya está Ay, aquí hay bichos Porque tú estás por otra parte Pensaba Pensaba que eras tú La que me estaba ayudando Y esa no Caramba, me estás confundiendo De verdad que me lío Y no sé quién eres Zombies Ay, qué guay está este juego Me gusta mucho Madre mía No tiene tiempo Ni nada ¿Qué hay aquí? Pero a mí no tiene la identidad No, menos mal que Creo que no nos podemos pegar Entre nosotras ¿Sí, no? No No sé por qué Tengo vuelos alrededor No me acuerdo De las habilidades Que me puse ¿Por qué tengo vuelos alrededor? A ver ¿Las habilidades? ¿Cómo se ponían? ¿Habían ataques especiales o algo? ¡Uy! Me cambió el alma Sí, yo tengo ataques especiales Tengo el aceite Azte del tigre Y ráfaga de fuego ¿De oro? De repente aquí ¿Esto qué son las habilidades? Flecha de fuego ¿Tengo flecha de fuego solo? Yo tengo esto Flecha de fuego Que si no Pues nada Vale Bueno, yo puedo tirar flechas de fuego Yo puedo tirar unas bolas de fuego así Ah, porque tú eres ladrona, ¿no? Asesina o algo así Vale, seguimos por aquí, ¿no? Buscando... Uy, creí que me había escrito soy Pero no, es de antes Ojo, me da miedo Que no sigan las tipas estas Que son iguales No son enemigas Lo que son A mí me raya Porque pienso que eres tú Y no eres tú Pero es que sois iguales Pero sí, vamos Clavas Mírala Ya se estaba buggeando Claudia Claudia Para mí sois iguales No, miren Yo tengo una bolsa de patatas en la cabeza Ellas no ¿Qué? Es verdad Es un saco de... Es un trozo de saco de patatas De esos antiguos Bueno, que no sé si siguen usando, la verdad Digo antiguo porque no los he visto Por aquí no hay pasadizos No, bueno Yo estoy abriendo mapa Sí, yo también Pero tenemos que ir a... A ver Que vuelva a recordar Sí, seguramente Si seguimos a este camino Que está dibujado aquí en el mapa Lleguemos ¿Sabes? Sin más Puede ser Es muy probable Que es por donde tú estás No tenemos que ir No creo que al bosque oscuro ya hemos ido, eh A ver, me suena el nombre No inventes No invento A ver, por aquí abajo Vamos a seguir el camino de momento Y luego si quieres Si nos sobra tiempo Miramos la zona De todas formas abrimos Vale, ¿y ahora por dónde vamos? Hay dos caminos, ¿eh? Aquí Bueno, pues nada Por este A ver, todos los caminos llevan al mismo sitio Mira, aquí está Flavia Vamos a hablar con Flavia Que me suena de algo Bueno, ahora me matará a estos ¡Ay, mierda! Ya le he dado Bueno, pues ahora hablaré yo con ella No importa Ya me los cargo yo Y me quedo con sus tesoros ¿Ah, no? No te hice nada Flavia, ¿qué te pasa? ¿A los que son como yo? Vale, vale, ya Entonces se supone que tenemos que seguir Por aquí Estas son las llanuras frías Tenemos que ir Mira, esto creo que se Llanuras frías Es un transportador ¿Pero funciona? Vale, se supone que ahora funciona ¿Ves? Podemos volver Al campamento de las alpías desde aquí O a las llanuras frías Campo pedregoso Bosque oscuro No lo hemos encontrado Tiene que haber un teletransporte Vale, pues supongo que por aquí no es Pero ya que estamos Entramos en la casa ¡Ay, ay, 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 ay! Hay unos Hay unos bichos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que están ahí Son gordos Bueno, por aquí no tenemos que ir Vale, pero aquí no es Pues seguimos el otro camino Sí Vale, por aquí enfrente Esto Mira, ¿ves? La caverna La caverna nivel Esta es la que nos pasamos ¿Sí? ¿Sí, no? Aquí en la casa Es que Es que es eso Creo que esto ya No sé Me suena como que ya hemos estado aquí Sí, pero a la vez Me suena que estuvimos por abajo Sí Pero es como si le hubieran dado la vuelta a la cámara ¿No? ¿O qué? Bueno, pues no sé Entramos en la cueva para verla Bueno, yo entro Sí, bueno, si entras Entro contigo O yo entro No te suena esta cueva Es que parecen todas iguales ¡Ay! Un Yeti ¡Ah! ¿Un Yeti? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ah, no, ven conmigo Arnold, creo que tiene miedo ¡Me has robado mi oro! Perdón Estoy ahí matando a los diablos Porque he matado al Yeti Para coger el oro Y me lo quita Lo siento Madre mía, ¿eh? Menos mal que no jugamos también con Zoe Si no Me quedo sin nada Bueno, vámonos Vámonos Ay, mierda No, no, no Yo creo que aquí Esto ya lo hemos hecho, ¿eh? No me suena Que aquí consigamos nada Eh, quiero darte una cosa Bueno, me la tienes que dar aquí Rodeado de bichos Es de la de fuera, Joli Te lo acabo de decir Eh... Dame la hora Que me están atacando A la rodilla ¿Un arco corto? Vale Le cogio Toma Espera, espera Que ni siquiera sé que llevo yo, ¿sabes? Arco corto A dos manos Sin identificar Llevo otro arco corto De hierro Del valor Que igual este Supongo que es mejor ¿Cómo se identificaban estas cosas? Toma de identificación Era con esto A ver si me acuerdo Botón derecho Identificar De uno a seis Vaya El arco que llevo Hace más daño Bueno, pues nada Quédatelo y lo vendes Bueno, hace Más dos Al daño máximo Bueno, tiene 17 de punta De Puntuación de ataques Hace más daño A los muertos vivientes Es contra muertos vivientes Hace más daño A los muertos vivientes Eh, amor ¿Tú qué utilizas? ¿Flechas o saetas? Eh Flechas Vale, pues tienes flechas Allí en el suelo Flechas Aunque tengo también saetas guardadas Pero Son flechas Lo digo porque tengo saetas Por si las quieres No, no De momento De momento no Gracias Si quieres No sé Vendelas Vale, a ver ¿Sigamos por aquí? Es que no sabemos ¿Dónde tenemos que ir? Es que Yo te digo que a mí Me suena el bosque oscuro Pero no sabemos Dónde está el bosque oscuro Adiós Y seguro que habíamos estado aquí A lo mejor no hemos estado aquí No sé Vamos a ir hasta el final Tengo para subirme cosas Creo Oh, dos de oro Soy a distancia Pero yo Les pego En la cara Y los parto en dos Con flechas ¿Sabes? ¿Qué fue el D? Llevo demasiada carga Arramadura colchada Llevo demasiada carga Si la quieres tú No sé Había un botón para ver Vale, nada Uy, perdón Es que creo que había algún botón Para ver la calidad O algo de eso Pero no me acuerdo O sea ¿Cuánto? Voy a decir a fuego No me gusta Le prendo fuego Pues no No hay Tal vez esto Ay, mierda Es que se la cojo Es que estaba intentando No Estaba intentando mirar Pero no Mira, te digo lo que tiene Tiene defensa 11 Durabilidad 19-20 Y fuerza necesaria 12 No, nada No, tengo uno Que es defensa 20 Mira que lloro Pa' ti Soy tu pechachi Pa' mi oro Bueno, problema Está ahí Oh, gracias Es que hay un cofre Cógelo tú Llave Camino Ahí, este gorro no me cabe Gorro con daños No creo eso Que sea muy bueno Oh, qué susto me das Claudia, eh Otro arco corto No puedo llevar nada más Gracias, Lila Pero no parece bueno Buenas, Lila Puedo en curativa ligera Me la llevo Le llevo demasiada carga Vaya, vaya A ver, qué tengo aquí El hechizo grande De la desgracia Conservar en el inventario Para conseguir una bonificación Va a ser de daño De veneno Durante tres segundos Creo que voy a tirar esto Toma, si lo quieres Voy a tirar Voy a tirar esto Toma un pasadizo subterráneo Hacia el bosque oscuro Es que un pasadizo ¿Tú crees que será La cueva? Esa Dios, le te lo juro Me volví a intentar quemar todas Intento quemarlas todas Todas Eh, a ver ¿Tú crees? No, yo creo que esto no es Pero Quiero investigar la otra parte ¿Vienes? Sí, sí, sí Estoy yendo para allá Vale Me aproximo Es que creo que yo voy corriendo Y te vas caminando rápido ¿Cómo se corre? Abajo Con la R Ah, vale Es que ¿Qué pasa, eh? No puedo 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 Ando rápido Es que voy con el taparrabos este Que me han puesto Y no encuentro pantalones En ningún sitio En serio Llevo una armadura Pero voy con un taparrabos No lo entiendo Vamos a ver Joder, ¿en serio? Guante de cueros superiores Yo Esto me parece Que está todo cerrado, eh Aquí no hay escapatoria Roca lisa suelta Anda ¡Tesoro! Hay tesoros debajo de las piedras Y luego de pequeña te dicen Que no mires debajo de las piedras Por si hay un escorpión Fíjate tú He encontrado un alijo secreto en una piedra Soy una buena pirata He encontrado tesor por dos partes Es la mejor pirata que ahora También encuentro enemigos Mira, cofres Píllalo Esto es lo mío Esto es lo mío Yo me pillo las saetas ¿No puedes con la curación? Ahí quedo yo Más saetas No puedo llevar más Pues nada Más saetas y las tira Que no puede, no No puede con ello A ver Siempre podemos utilizar Nuestro Nuestros portales Que no sé cuántos me quedan A ver cuántos portales tengo Llevo demasiada carga Tengo seis Para volver Y... A ver, si tenemos mucha basura Esto se trata de no cogerlo todo Nosotras es que lo cogemos todo Se trata de no cogerlo todo Yo esto lo voy a tirar Más que esto lo tengo lleno No lo uso Es que mira Me podría curar Voy a curarme Vale, ya está Ya tengo sitio Porque esto se vende caro Y esto Pues yo me cojo El maná Solo quiere dinero El orbe Águila De baja calidad ¿Un orbe? Llevo demasiada carga ¿Qué es eso? Pues... Ah, vale Es un esto que he tirado yo Es un... Ah, vale Un báculo No, no Necesito un báculo Hey, hola Tuca A ver si os ponéis las dos No sé quién mirar Había una forma de ver las dos juntas Eh, sí En mi directo está puesta arriba Multitwitch ¿Ves? Está el link escrito Ni se le ocurra más Bueno, no sé No sé si se ve la verdad Pero está escrito Que es Multitwitch.tv Y... Barra Los dos canales O sea, barra Más cueva Barra Linden Sí Pues mira Esto no tiene salida O nos metemos en la cueva O seguimos por... No, es que yo creo Vamos a volver a... Bueno, vamos a matar Esto Vamos a volver a la ciudad Porque yo creo que... Que nos hemos ido por el sitio Yo sé esto No es tu dinero Yo no puedo llevar nada más Tú... Tú no qué No, digo que... Tú... Tú sabes You know, ¿no? No sé Ahora te he entendido Pero te he entendido Y yo no Y como que yo no Mi pronunciación es perfecta Vale, ¿y ahora cómo se vuelve a la ciudad? Ah, le estoy corriendo No corras, niña Pues no lo sé Que no hay una puerta Ni nada Ah, vale Es por aquí Es por aquí Es por aquí Que me estoy perdiendo Y así es como nos vamos a pasar En el episodio A ver, vamos Mira, yo no sé por qué Pero Claudia se teletransporta Yo por qué no puedo hacer eso Es más, a veces me adelanta Y vuelve atrás Es como Uy, ¿qué te he pasado? A ver, el campamento Aquí no hay No hay pasadizos, ¿no? Tenía ganas de volver aquí No sé, yo de momento voy a ir Aquí a dejar cosas Estoy topeta Que yo diría Topeta y no sé para qué sirve esta joya Se puede disertar en los objetos con huecos Pues no Voy a venderle estas cosas Amuelto del chacal De la codicia A ver Te voy a dar el amuleto de la codicia para ti Es para encontrar oro Cantidad, 12 llaves Y las llaves para qué eran No me acuerdo Me voy a quedar esto Que son cuatro No sé, pero yo también tengo un montón Ah, creo que era para los cofres Pero aquí hay los cofres Esto me lo tengo que dejar puesto Y esto también Esto lo voy a vender todo Voy a guardarlos por si acaso Los necesitar en un futuro Porque ahora te encuentras un montón Luego Igual escasean Vale Ahora voy a dar al hijo A guardar cosas Y esto ¿Dónde me los quedo? ¿Y esto qué es? Puelvo blanco ¿Qué es esto? Poción de resistencia Daño al lanzamiento El 9 de 12 Seguro que este cráneo fragmentado Lo puedo insertar 6 Acá no El 9 de 21 Son mejores Acabo con esta basura Vale, lo voy a guardar de momento Porque Ah, no Daño de 1 a 7 Ah, daño De lanzamiento A una mano Una gallina 6, 14 Sigue siendo mejor Vamos a ver ¿A quién le estás vendiendo? Eh, se vende a la que A la de aquí abajo A la cara Ah, la cara O la cara Sí Comercio contigo Que te voy a comprar Que te voy a comprar ¿Cuál lista tú? Ay, mierda Me he teletransportado Soy idiota No, no vuelve al campamento Vale, vale, vale Voy a venderte esto No ha pasado nada No me ha atacado nadie Ni... El 10 a 4 Dos manos Daño de 1 a 6 Espérate Espérate Igual Es mejor Esta y todo A ver Creo que lo voy a cambiar No lo he cambiado al principio Porque me he liado Porque me había parecido Claro Es que este ha sido de 1 a 6 Pero este ha sido de 3 a 4 La corteza de infos Voy a venderlo A ver Tenemos que buscar un árbol En el bosque oscuro 255 350 Esto lo vendo Esto lo vendo De momento no lo necesito Y estas también Es que esto No puedo llevar más cosas Qué fuerte Voy a ser la más rica Del cementerio Que le pase a la gallina Gallina Ay pobrecita Estaba atrapada En la vaca esta Ay pobre Está estresada Qué estrés que lleva Este ya pasó Este es un fuego Amor yo creo que igual Si que es por aquí Por donde Por esta El teletransporte Sí Pues vamos Yo creo que Las llanuras frías Llanuras frías Yo creo que A mí me han atacado En cuanto me he transportado Antes sin querer Vale Pues vamos para allá Venga Ay no que me he transportado Otra vez Ya sabes Te has cargado Tú Coge flechas Que tú necesitas Flechas ¿De dónde? De aquí Ay que no lo veía Vale Si le das a la alt Los ves Vale yo creo que el camino Es por aquí Eso es lo que me faltaba O sea yo creo que Que es Pasar este mapa Estar al bosque Vale Pues con cuidado A ver Cógete lo que queda Vale a ver Hola codeu Vale ahí me va eh Poción de resistencia ¿No la quieres? No Ah si No me acuerdo Que memoria la mía A ver El campamento De las alpías Era el anterior Creo O no La primera misión No lo recuerdo Porque lo estaba leyendo Estaba Mira por aquí No sé Hay uno de los caminos Y elegí uno Ah vale Gracias codeu Por el follow No tenemos que darle Al chaman Al chaman Hay que matar al chaman Eso es Tío de verdad No hay una Ni una Ué Bicho Bicho Otro chaman Fuera Vale aquí hay cosas Aquí también Armadura colchada Con grietas No yo no quiero grietas Nada Uy que vienen Vienen más Tipas de estos Ahora ya está La ordinaria Poción curativa Menor Poción de maná Arco Arco corto De baja calidad No parece bueno Diamante fragmentado Vamos a mirar el arco Ya que estamos Vamos pero De uno a tres Va a ser que no Adiós No te quiero Y este Uy Diamante fragmentado Se puede insertar En los objetos Con huecos Está fragmentado No creo que se pueda arreglar El que Un diamante Que me he encontrado Un diamante fragmentado Ah yo también Tengo cosas fragmentadas Guardadas en el anijo Es mi tesoro De pirata A ver Continuamos por aquí Dagas superior Tú no la necesitas Pues no sé Igual A ver No voy con dagas Voy con Con catars Ah pues entonces Pues nada Se pone dagas superior Pero no sé No sé qué es Está rota creo Ah vale Bueno No pero No pero no me sirve De todas formas Bueno me voy a quedar aquí ¿Por dónde vamos? ¿Seguimos por aquí? Ya por aquí no Siguiendo el camino Es que no sé Este creo que iba Al cementerio de las arpías Y al cementerio de las arpías No es Entrando en el campo Pedregoso What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué bicho es este? What? Es como un panal O algo así Estos son cofres Poción de gas Sufogante Botas Oro Eso siempre Yo ya tengo una poción De gas De eso Si quieres No yo no quiero eso Las botas Y las flechas Estas botas Defensa Tres Defensa Dos Pero esto tiene Más uno de destreza Más uno de resistencia Por uno más Fuera Amigos Son la muerte Mira se parecen a mí Con los cuernos Que pesado Que has hecho ¿Dónde te metes? Ah las cabras estas Eh un anillo Esa Bacha de mano Aquí hay bichos Muy raros Javarina Centro De baja calidad Es que no encontramos Los teletransportes Deberíamos encontrar Los teletransportes Para guiarnos mejor Saber a dónde vamos Lo que me da rabia Es que no se guarden Los mapas De unas partidas A otras Bueno a ver Yo lo intento No le doy a nadie Nid se los carga a todos Hay chamanes por ahí Me está bajando un montón La vida ¿A ti? Que no Que lo he tirado Que lo he tirado Aquí hay un montón Aquí hay un montón De oro 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 Anemo A siete A siete De uno a cinco A ver no Daño De lanzamiento No había Vendido No es mejor El que tengo Fuera esto No es resistencia Esto se puede lanzar Esto se me ha cagado ¿Este pozo qué hace? No, no, no Pero esto se vende No sé qué más Esto no lo quiero No sé si se vende la cara Otro bicho Otro bicho de este ¿Cuánto voy a ir? Pergaminos Pergaminos Píllalos, eh Si no me notas a mí Sí Pergaminos A ver Este mapa es complicado Estamos todos perdidos No puede ser Aquí hay un pozo El pozo no recuerdo No sé Yo lo he Tomado del pozo, eh Pero Creo que es resistencia Mira, mírala Se buguea O sea Ah, pues no La tuya también se buguea Zombies Zombies Aquí topillaos Bueno Intentamos buscar la zona Eh, sí En ello estaba Es que nos liamos A ella pegarnos Con Tokiski Uy Uy Uy, no te he escuchado Ah Uy Uy Que os pego, eh Cambio de armas No vi nada Vale, aquí hemos entrado ya ¿Eso qué es? Sí, aquí hemos entrado No No quería coger eso Pero vale Ya que estoy Guantes de cuero De nada No me da tiempo a leerlo Eh, no, da igual No, da igual No, da igual No es que los quisiera Que no me da tiempo a leerlo Da igual Quédatelos No sé, no los quiero Ah, vale Ah, vale Gracias No, pero era por si no querías Cuatro de defensa No, es mejor lo que tengo Nada Mirar esa huella Ahí Aquí hay algo dentro No Ahora ven es aquí Tiene un tomo Y me está leyendo Espada corta con grietas Bueno, me lo voy a dejar Porque igual lo vendo Que te está leyendo ¿Qué? Un tomo aquí ¿Hay un tomo aquí? Aquí Pero ven conmigo ¿Dónde vas? Ah, no sé Me he ido a pegarles A unos bichos Es que los he visto ahí Y digo Tienen que morir Ya voy, ya voy Bueno, no me he entrado mucho Así que ahora le vuelvo a dar Cuando vengas Ah Qué guay Y así La condesa Que se había bañado En la sangre Rejuvenecedora De cientos de vírgenes Fue enterrada viva Y su castillo En el que tantos sucesos Crueles tuvieron lugar Se derrumbó rápidamente Convirtiéndose en ruinas Todo lo que queda Es una torre solitaria En la espesura Olvidada Por la mano De Dios Que se levanta Sobre las mazmorras Enterradas Se cree Que la fortuna De la condesa Fue dividida Entre el clero Aunque algunos Dicen que parte Sigue sin encontrarse Y está enterrada Todavía Junto a las calaveras Podridas Testigos mudos De la deshumanización De la criatura humana Vamos Que puede haber Un tesoro Sí Está claro De que aquí hay un tesoro Lo voy a encontrar Porque soy la mejor Pirata que hay Bueno No sé yo Primero Ya no me acuerdo Donde he dicho Que era En el castillo En la ruina En el castillo Bueno Tengo que ir a las ruinas Desenterrarlo todo Encontrar su cadáver Y ver Y ver si está por ahí Y si es mentira Pues no Jabalina Pución correctiva A ver Que me han dado Una jabalina A ver si son buenas No identificada No me la juego Venga A ver A identificarlas Parecen buenas De 8 De 8 a 16 3 a 6 Pues no tan buenas ¿Eh? Ay, ay, ay Ah, porque tienen Más dos El daño mínimo Más uno Creo que ya sé Donde están El tesoro Amor, te traigo Cosas Qué amable Así no me tengo Que mover Creo que ya sé Donde está el castillo ¿Sí? ¿Lo ves en el mapa? ¿No veo los pilares ¿Eso? No, ¿qué pilares? De aquí abajo No los veo Aquí Esto Ah, vale Esto era el castillo ¡Ah! He muerto He muerto Yo también Nos hemos lanzado Ahí a la muerte Directamente No me da cuenta De la vida No me da cuenta De la vida Buenas, Eric Vale, vale Sí, aquí estamos Con el Diablo 2 Acabamos de morir Estamos Estoy jugando con lead Y he perdido 453 monedas De oro Sí, yo he perdido Todo Todo mi equipamiento No sé tú Pero Pues no sé Qué es peor Nada Le damos a Esc Estoy de nuevo Y ahora soy pobre Ah, no Y el equipamiento También Vale Tenemos que recuperar Nuestros cadáveres Vayamos Bueno Bueno, pero espérate Voy a ponerme Espérate porque me voy a poner Lo que tengo aquí He perdido a Claudia No, Claudia No Voy a ponerme lo que tengo aquí En el inventario Porque Lo hemos perdido todo Lo hemos perdido Todo Porque no Porque no me sale el inventario Abajo Ah, porque le he dado No Uy, me ha desaparecido Anda, que le puedo cambiar El mapa de sitio No, aquí me gusta más No, en realidad no Lo prefiero ahí He perdido todo mi dinero No me lo puedo creer Sí, sí Lo hemos perdido todo Tenemos que recuperar Ah, bueno Pero sí Tengo aquí cosas Vaya Espera Voy a comerciar con este Le voy a dar toda la función Hola Me pondré esto Porque no tengo dragos Mira, sé Para qué me sirve esto Y no tengo nada Para volarme Pues nada Lo hemos perdido todo ¿Por qué no me sale Lo de aquí abajo? Ah, vale Jolín Esto Era fácil, ¿sabes? ¿Pero qué? Era la flechita Esta de aquí Bueno, venga Vamos ¡Chai! Nos mataría a todos En el alejo cosas O sea Has vendido todo Lo que Quieres vender Ah, pero no Yo que sé Como hemos muerto Yo ya lo doy todo Por muerto Eeeh Chan, chan Uy, 82 Buscamos nuestros cuerpos Si es que Me parece Pues nada Vamos Espera Le voy a vender Para llevar algo de dinero Porque así si muero Tiene más gracia Porque pierdo cosas Oh, ya llevo Tengo 10 de oro Ya está Vamos En horas frías De verdad Que tenemos que encontrar Los otros Las otras Plataformas Porque Estábamos Todo lejos A recuperar Nuestros cuerpos Sin vida Porque me voy Por otro lado Y ha traído Un bicho Pero tú Ignorale Pues si Ahí Donde hemos muerto Hay un montón De bichos Y ahora tenemos Que vencerles Con lo que llevamos Encima Es que Como se nos ocurre Tenemos que ir a donde Tenemos que ir Y ya está Te pego Con la espada Templo de recarga A ver Y que son mis cosas Y que son las tuyas Por las mías Están En el cadáver De Sama Vale Poción Rejuvenecedora Y todas mis cosas Las he perdido ¿En serio? Ah no Las he recuperado A ver Pero la pego Con una espada Ah vale 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 Vamos a cargar En este asco Este es el chungo Que me muero Me muero Me muero Ay gracias Digo que no es cuenta Es cuenta Llevo demasiada carga Me muero Vale Me muero Yo llevaba esto Y esto aquí Y esto aquí Y vale Ya estamos de nuevo Aquí ya estoy Vale Me había muerto No me ha pasado nada No, no Claro que no No ha pasado nada No quiero esto ¿Qué? ¿Por qué? Vale ¿No quieres la armadura Arcochada Y todo eso? Tienes cosas en el suelo Sí No Es que estoy Organizándome Para poder cogerlo Armadura colchada A ver No sé si será mejor Defensa 10 Es peor que la que yo tengo No la quieres tú Arco de cazador Uy Uy que bonito Que bonito La armadura Dices Sí Me gusta el arco Pero He identificado Hace 2 a 6 Oh, pues hace más Vamos a ver Resistencia a los rayos A 2 manos De 2 a 6 Y esta hace de 1 a 6 Pero tiene todo lo demás Bueno Voy a llevarlo de momento De 9 a 21 Es que hace más daño Si, si vale la pena Se supone que estas piedras Tienen un antiguo poder ¿Tú sabes cómo invocar el poder de estas piedras? Que a mí no me hace caso Invócate Empiezo a ponerme un gorro metálico Me gusta mi bolsa de patatas Muertos A ver Que hay algo Eh, eh Aquí Cuidado Ah, genial Campo Pedre Pedre Pedregoso Pedregroso Tío Es que Y de dónde teníamos que ir Porque ya se me ha olvidado Un bosque oscuro Es que Te prometo que yo creo Que lo encontramos la otra vez Y Y dijimos No, por aquí no es Tenemos que ir al campo Pedregroso Pedregroso Pedregoso Que me hace Ponen unos vocablos más raros Qué palabras más extrañas Al igual Te doy En algún momento Eh Que me acerco Que me acerco Poción curativa Poción de mana Poción curativa Poción de mana Al corto Poción de mana ¿Y las quieres? Voy a coger las curativas Pero las de mana No Porque no uso magias Ahí Aquí Mucho Me gasto Ay ¿Dónde estará El sitio Que buscamos? Yo me he puesto por aquí A la gara A la gara Igual estamos yendo Hacia la muerte Pero bueno Da igual, ¿no? Solo tendremos que recuperar Nuestro cadáver No, no No mueras ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué asco! Uy, 16 años Mira a ver si lo quieres Y me voy a poner el dinero No, no Da igual, da igual Es broma Es que siempre me pasa igual Voy a poner algo Y desaparece Es que Lo cojo Aguja Espectro Arco corto Vaya, vaya Es que no quiero tirar nada ¿El gorro lo quieres? ¿Qué tiene el gorro? Eh, a ver Lo vuelvo a coger para Eh, defensa 5 Y durabilidad 9 de 12 Nada ¿No? No, yo tengo defensa 6 Me creo que tengo Aunque tiene menos durabilidad Tenía defensa 3 Tenía defensa 3 en la cabeza ¿Y por qué no lo has cogido ese? No, porque quería ver si tú lo querías Porque yo tenía una Modificación Igual a ti te interrumpo más Pero no Por aquí hay un camino Te atacó de repente Eh, estoy abriendo mapa Sin más Pero sabes que abrir mapa Tampoco sirve mucho Porque luego vuelve a estar todo Sin verse ¿Sabes? Ya Pero era por si encontrábamos La zona de Bueno, pues llevar más Yo creo que valdría la pena Ir a donde tenemos que ir Hay otra cosa de estos horribles Voy a prender fuego, eh A ver A ver, que yo tengo fuego aquí Se ha morido Vale, entonces ¿qué hacemos? ¿Quieres volver a algún camino? No, podemos seguir recto por aquí Pero ir recto No mirar tanto por los bordes Bueno, joder He chocado con un borde Nada Pero si esto está cerrado Pues buscar, no sé Un camino Tío, deja de perseguirnos Es que yo creo que Que no hay más camino, ¿no? ¿Tú crees que por aquí habrá un camino? No, yo creo que Igual no es aquí Espérate, esto parece No Parece que está cerrado ¡Ay! ¡Bichos! ¡Bichos! ¡Bita cabra! Esto para mí También es que estaba dando una vuelta A ver si conseguí abrir tu mapa A ver si encontraba el tesoro ¡Ah! Pero igual no es aquí, eh Sí, claro Me estás engañando Porque quieres quedarte el tesoro Sí Lo tenía planificado Desde ayer Uno de uno Antes de saber que existía un tesoro Hay un montón de gente aquí ¡No, no, no! No, no Es que Es que Te has ido por el lado equivocado ¿Dónde estás? Nada, nada, nada Tú corre Vale Te da cuenta que hemos perdido a Claudia Y a Nor Esa O que sea Sí Nunca recordaré su nombre A ver, vamos a volver Vamos a ir para el otro lado Yo no puedo correr Estaba acostumbrada a que me llevara las cosas Y ahora Vamos por allá Que yo me he venido por acá No, no, espera Por aquí Ah, vale, sí En la bifurcación Uy Cuando escucháis que Que no escucháis nada Cuando escucháis que no escucháis Es que me he salido del juego Y le he dado al escritorio en plan clic Clic, 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 clic Esto no funciona Un yeti Y solo tienes dos de oro Qué fuerte Que Siempre me traes Gente indeseada Que he ido Una bestia Muere No, vamos por aquí, ¿no? Vale Es que todo el camino Que creo que no sé Que yo creo que Más o menos es igual Yo creo que esto me dice A ver, señoras Esas prisas Creo que estoy Seguido que me hayamos por aquí Bueno Estamos metiendo en territorio hostil ¿Qué le ha pasado a este bicho? No, el fuego no lo hace nada Guantes de cuero Oro Bueno, sigamos Oye, tú tienes un montón de oro Creo, ¿eh? Puede Sí, porque antes cuando te han muerto Creo que lo he visto He dicho, madre mía, ¿no? Cuánto oro Es el nuestro junto Pero no Era solo el tuyo Digo, vaya, vaya ¿Qué pasa? Que me ha hecho gracia Entrando en el cementerio No lo buscamos ya No lo buscamos ya Puede ser A ver, estuvimos aquí No abrimos teletransporte Ya, pero creo que debería haber teletransporte En muchos sitios Espérate ¿Y esta puerta? ¿La hemos entrado aquí? Es la puerta del cementerio Ah, vale Que es el cementerio Y más Ah, pues nada Joder, no podía coger el oro Y al final Como luego me digas Que no tienes para el bocadillo Llevo demasiada carga Que no, que el botín es un partido No te preocupes Mira, tienes flechas Que hay un montón Estoy tranquila Creo que ya no puedo más Ah, pues no Pues sí, esto está cerrado O sea, tenemos que irnos Sí, por eso Pero aquí no Es que ves No hay teletransporte Vale, otra vez A la mujer cuervo esta ¿En serio? Bueno, pues Por si lo habéis visto El episodio Estamos repitiéndolo Qué bien Nos enfrentamos a la misma A ver Este se quieta Porque no le puedo dar Madre mía Se ha muerto, ¿no? Ah, pero no vuelve a dar cositas Bueno, pues en busca de esta misión Hemos hecho la anterior otra vez Vaya, esta ligera El gorro mandíbula Un gorro mandíbula Llevo demasiada carga Pues nada ¿Tú qué quieres? ¿Qué te interesa? Voy a mirar A ver Es que estoy por tirar El arco En realidad tiene poca diferencia Y esta tiene más cosas Aunque este arco Es más bonito Fuera Voy a coger el gorro mandíbula Este Solo bárbaro No puedo llevarlo Solo para bárbaros ¿Será posible? Me cojo la ballesta Hace 6 a 9 Pues creo que todo hace más daño Vale ¿Tienes espacio? ¿Va a ser que? Va a ser que te tiro No, no tengo espacio Vale ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres llevarlo para venderlo? Eh, sí Pero yo tengo espacio Ahora por si lo querías vender tú Porque ya estás todo el rato diciendo Que si yo tengo dinero No, no Véndelo tú No importa Luego te lo robaré Mientras duermes Vale A ver Bueno, pues si te puedo pasar dinero Mira ¿Cuánto dinero quieres? Estoy diciendo que no con el dedo Porque estaba bebiendo agua Pero que no Mira, mira, mira 100 Mira, la va de sobra Tú Eres mío Parecen vender ahí Cuando saca los billetes Ahí Bueno, pero ese oro que ha salido de aquí Sí que es tuyo El hechizo este grande Te digo que no Le he pillado Eh, uy He cogido una ballesta Pero aquí hay otra Sí, pero creo que la que has cogido es mejor Porque es amarilla Sí Se llama pluma de la sombra Ballesta ligera Hace más daño Pero no tengo saetas Vaya Lo que voy a hacer mientras es Lo que pasa es que no puedo usarla Voy a cambiar este por este Porque este Maldita secreto No recordaba que tenía un escudo Vaya, vaya ¡Guap! Gracias por el host, Tanchi Qué grande, Tanchi Has terminado ya el directo Estas son horas ¡Chau! Esa gran entrada Despierta No, pero tienes que ponerlo con Con el comando Si no, no vale Exclamación despierta Creo que era ¿Qué hacemos? O lo cambié Igual lo cambié Buena, Seve ¡Ostras, Díaz! ¡Cuánto tiempo! Ya pensaba que eras una leyenda Hoy has sido Parte de mi imaginación Dios, existe Te parecen mis cuentos, Tanchi Venga, que vaya bien Seve Gracias por pasarte Nada, es que es muy tarde Normal Estamos aquí ¿Qué hacemos, amor? Que estamos aquí Paras Están todos ahí saludando En plan, ¿cuánto tiempo? No sé, yo estaba mirando el chat Y estaba esperando a ver ¿Qué hacías? No hay nada más, ¿no? Fagín, armadura colchada Que no vale Aquí no había Me he puesto el demonio Porque Bueno, es que soy un diablo En realidad Ah, es verdad Que Lid está caracterizada La cripta No había La cripta la hicimos Sí Sí Y no había nada, ¿no? Sí Pues nada Vámonos, vámonos Es que Se me olvida Como tardamos tanto en jugar Vale Vamos a salir de aquí Sí, no Aquí no hay nada Este está completamente cerrado Tenemos que buscar otro camino Pues vamos Hacia allá, ¿no? Hacia arriba Por aquí no Yo creo que en realidad Se ve tancho Uy, hay dos se ve Dios ¿Cómo que hay dos se ve? Ah Que os pincho, ¿eh? Flechas Poción Uy, un anillo A ver si lo quieres Este anillo Es no identificado Toma, voy Yo tengo anillos Que están bastante bien Píllalo Tienes que identificarlo Yo es que me he gastado ya Mucho de identificación Tiene una destreza Tío ¿Es poco? Vaya ¿Qué tusto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tusto? ¿De susto? ¿O de tostón? Uf Yo es que tan chino Tengo lo de la suscripción Y dudo mucho Que lo llegue Tengo un sitio Tengo un sitio La caverna Bueno La caverna no es Ya que ya hemos estado Vamos por aquí ¿No? Vale Bichos ¿Vengo más fuerte O me lo parece? ¿Qué? No, le digo a Tanshi Que me dice que tengo pinta De dormir He dicho que no En realidad no Estoy relajada Yo sí Yo soy capaz De quedarme durmiendo En el directo Cofre, cofre ¡Foro! Pues no parece Que podamos ir Por más sitios ¿No? A ver Yo creo que es por el sitio Este pedreo Joder Que estábamos yendo Tiene que estar A un sitio Bueno O sea por aquí Ya No tengo idea Tiene que ser por aquí O sea Era por aquí Perdón Esto está cerrado Mira cómo me sigue Mira cómo me sigue Ven Ven aquí Uy Me voy a quedar de mascota Porque quiero dar la vuelta Por aquí Uy Y no me hacía daño ¿Me cachis? Le he matado Cuidado, eh ¿Por qué? Ah, porque vas por ahí Porque he avanzado Porque he avanzado mucho Te he dicho Que me he ido corriendo Yo voy a bajar Es que Creo que sería mejor No ir separadas No sé por qué Esto siempre pasa En las películas De miedo Y alguno muere Ya, pero No sé dónde te estás yendo ¿Dónde vas? Es que estoy mirando A ver si hay más mapas Por aquí abajo Si se puede ir por aquí Que no está abierto Pero ¡Ah! Ay, que no te he visto Creía que eras una piedra Hasta luego, pepón Vale Vale, no, no, no Por aquí No Es que Es que hay zonas por aquí Medio abiertas ¡Oh! ¡No! ¡Una horda! ¡Una horda! Me han llevado justo tiempo Pírate el oro Que me ha salvado la vida Estamos perdidas por el mapa Buscando para continuar La siguiente misión Tenemos que encontrar A Caín ¿En serio por aquí no es? No No Es que esto ya está todo cerrado Pues es por donde tú estabas yendo Juego con esa pantalla ¿Qué? Pruébalo todo Dancha Pruébalo todo ¿Qué está? ¿Probando los comandos? No, pero el juego sí que funciona Lo que no sé es Bajo están los comandos Tanchi Sí que ha salido el juego, ¿no? ¿Cuál? El juego No, es que ha salido antes Tanchi Y tiene un cooldown de 10 minutos Ah, vale Que tienes lo mismo puesto Sí Puedes probar los comandos Lee también está en directo Su canal es Leading Life Por si queréis ir a A ver su punto de vista No puedo llevar nada más Un anillo Súper tocho ¿Quieres? No, píllalo Yo tengo uno Que es bastante tocho Venga, yo me quedo Yo creo que es por aquí Yo me quedo 170 de oro Para mí Tengo un montón de oro estos A ver este Ah, sí Pon el link de Leading Tanchi Que la gente vaya Invasión 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 al canal de Leading A ver Ella se ha ¿Cómo se dice esto? O sea, tiene cuernos y todo Tenéis que verlo Yo no Yo soy más cutre Si me ve hasta el croma detrás Yo creo que es por aquí Antes se ha matado aquí Cutre visión Roca Lee se suelta Flechas, flechas ahora Flechas ahora Ahora que necesito saetas Me gustan las cosas que brillan No ¿Cómo no me cabe? Esto se soluciona pronto Mira Necesito curarme Ya está A mí Llevo una matista Vale La verás con cuernos No sé cómo hacer una raid Tanchi No sé cómo se hace Si me lo dices Lo hago No sé cómo funciona Por aquí no hemos pasado ya Sí, hemos pasado ya Pero no acabé de De dar la vuelta Es que yo creo que no hacía falta Dar la vuelta No Me estoy liando un poco Cortales Mira Cofres y cosas Cierto Tanchi Así que Así que acabamos antes No Ya aprenderé A hacer lo de la raid Es que creo que si hago Si haces una raid No te dan un logro en Twitch Ya he leído uno Que era si hacías Cien raids Cien Vale No, adiós Vámonos Ah, gracias por el host Tanchando Yo Víjos Desapareció No Esto está todo cerrado No No encuentro salida ¿Eh? ¿No ponía algo de que estaba bajo tierra? ¿O me lo estoy inventando? Ponía que A ver Flechas Que no Que quiero saetas No hay saetas Si te pego a ti He intentado pegarte Nah, no puedes pegarme Soy invencible A ver Vamos a ver Borra con puntas Con daños Borra con puntas ¿Qué pasa? Me he desbloqueado Otra misión Creo Ah, sí Qué interesante Bueno En la búsqueda de Cain Toma el pasadicto subterráneo Hacia el bosque oscuro Ah, vale La torre olvidada Busca la torre del pantano negro Más allá del bosque oscuro La torre olvidada Creo que es Ah, lo hemos abierto Sin haber encontrado a Cain Sí Hemos abierto el siguiente Creo Sin haber encontrado a Cain Pues es que tiene que estar antes de esto Sí Toma el pasadicto subterráneo Hacia el bosque oscuro Busca el árbol de Inifus Sí, hay que conseguir la corteza Para encontrar a Cain Pero el pasadicto subterráneo O sea, ¿dónde está? Pues eso es lo que yo me pregunto A ver, alguien del chat ¿Alguien sabe dónde está? El pasadicto subterráneo El pasadicto subterráneo Del Diablo 2 Porque me estoy volviendo poca ya No sé cuánto llevamos de stream Pero Todo este tiempo ha sido buscándolo Así que Yo te lo digo Una hora y once minutos Bueno, bien Llevamos una hora buscando el pasadicto ese ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo sin jugar Y también podéis saberlo Si usáis el comando Creo que era tiempo A ver, que lo pruebe Yo lo miro Miro mi propio Sí Hay doce minutos Llanuras frías Es que tampoco nos dice dónde está Llanuras frías Un subterráneo Eso puede ser Cualquier cueva Mira, aquí hay una cueva ¿En esta hemos estado? Sí Sí, ya la hicimos No, no, si ya la hicimos No Y no había una en el sitio donde hemos estado Si es que ya todo eso no lo hemos visto Está el cementerio Esa cueva La del principio Yo creo que es alguna cueva De aquí detrás Que nos hemos dejado No puede ser Que esté ahí Yo creo que está por aquí A ver, yo creo que está fuera De las llanuras frías A ver, estoy corriendo mucho ¿No crees que estés en el campo pedregoso? No ¿Dónde estás tú? En el campo pedregoso Bien Yo me he salido de las llanuras frías Y todo Ya me has dado toda la vuelta en el campo pedregoso Ya, pero no había ningún subterráneo Si alguien lo sabe O puede mirarlo en una guía Es que ¿Por qué no tengo una guía a mano? Yo no creo que esté tan al principio Ahora no tengo ni idea No sé ¿Tú crees que no? Sería un poco raro ¿Por aquí arriba no hemos ido? Creo que no Porque aquí hay gente Ah, ¿vuelven a salir? Vaya, qué suerte Que me muero Que me muero Que me muero Ya tengo espacio No quiero una porra Curativa así Paciín curativa De manera Vale Vamos al campo pedregoso ¿Cómo se llama? Mira Tengo Tengo No Tengo una corazonada Toma el pasadizo Subterráneo Hacia el bosque oscuro Busca el árbol de Infus Y recupera el pergamino de Infus Hacia el bosque oscuro O sea Es como llegar al bosque oscuro ¿Cómo que tienes una corazonada? ¿Alguien te la ha chivado? ¡Te la han chivado! No, no me la han chivado La desesperada me metió en una guía Eh... ¿Qué desesperada? Yo Que me desesperada Me metió en una guía Ah, vale Y es aquí ¿Vienes al campo pedregoso? Intento, intento llegar Era por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal Por abajo, a la derecha Vale, sí A ver Solo habré mirado eso El resto ya Sí, ya está Gracias, Tanshi Una hora, madre mía Es que por eso yo Suelo jugar con guía Porque Pasadizo es el terreno Y además es que lo pone Pero Leches ¿Qué hemos estado haciendo? Te he dicho Te he dicho Sí, me lo has dicho Tienes razón Tienes razón Dicho Tiene que estar por aquí Vaya Tienen el nombre y todo Bueno, por lo menos ya sabemos Que vamos por el Un camino Nos hemos tirado la vida Buscando Me meto aquí ahora Que no tengo Escudo pequeño Espérate Porque igual lo necesito No puedo utilizarlo Si yo cojo el resto Vamos a ver ¿Para qué tengo yo esto? Si no tengo saetas De verdad A ver, me voy a dejar Aquí a un rincón Y voy a tirar cosas Voy a dejar esto aquí Para poner esto aquí Es que me hace ilusión Tener esto He identificado Defensa 8 A ver si es mejor Defensa 6 Sí Pues nada Me voy a gastar En fin ¿Cómo está para esto? ¡Qué chula está! Defensa 26 Vale Esto Es para mí Es para mí Es para mí Abrazadera De clega ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Me gusta, me gusta Esto se va Y Recupero Recupero ¿Qué es la poción curativa? ¿Qué es la poción curativa? Flechas Quiero las flechas Eh ¿Una cimitarra? A mí no me gusta No, me gusta la forma Pero no Ya, sí A mí también Bueno Voy a coger pociones curativas Siempre Siempre puedo tirarla ¿Qué? ¿Bichos? Te has ido sin mí Estaba intentando abrir un poquito alrededor Pero bueno Coge el oro, eh Que no te sepa mal Que lo que te he dicho era de broma Ahora no vayas dejando todo el oro Una llave Soy acumuladora Soy la más rica del cementerio Te estaban siguiendo Y iban detrás Se vienen corriendo, eh ¿Qué es esto? ¿Qué bicho? Deforme se llama ¿Sabes? Deforme ¿Qué me pasa? Se me ha quedado pillado ¿Estás bien? ¿Sí? Pero se ha quedado pillado Sí, espera Espera que estoy Ah, vale Yo digo No sé Vamos a quedar Otra vez Puede ser Me he matado una rata sin querer Le he pisado No, no Una pelusa A mí este juego De pequeña Me daba miedo Me daba mucho miedo De los diablos estos Lo pasaba muy mal Lo que me costó No pasé No pasé De la primera cueva Una arpía muerta Dime ¿Qué es? Una arpía muerta ¿Qué haces? Ah, que le han salido las cosas Yo le he salido las cosas Y me he asustado Coge el oro Anda No le he tocado Yo le he leído Y no le he tocado He dicho Una arpía muerta Flechas y flechas Quiero saetas Y no sé si las estoy ignorando Adiós Ah Me la he comido Qué poco dan, ¿no? Veinte de oro No vale nada Da un miedito Pero no Al bosque oscuro Al bosque oscuro Uy, he entrado Ah, pues ya está Ya me he llegado Aquí es donde teníamos que venir Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Cuidado Ahora hay que buscar A ver que recuerdo el nombre del árbol Es... Ostras, es que no me he subido nada de nivel Yo No sé si puedo ¿Dónde están? Ah, los puntos Tengo cinco Le voy a subir fuerza Tengo destreza cuarenta Un cofre De treinta y cinco Aquí hay saetas Y le voy a poner energía Vale, ya está He encontrado saetas Haré más daño, digo yo ¡Sí! No puedo llevar nada más No puedo llevarlo Espérate Tiro esto Y pillo las O sea, hay tan menos mal que está esto Si no Ah Vale, antes de seguir dando vueltas Creo que lo mejor es el camino, ¿no? A ver Jolín, es en serio Vale Un segundo Retira con calma Por si acaso las necesito más adelante A ver, no Estas son de trescientas cincuenta Estas cuántas tiene Vale, estas tiene más Vale, vamos Quiero probar aquí La ballesta La ballesta que tiene ¿Tiene también fuego? Uy, sí Que se está Ah Ya, cuidado Uy, hay un montón de bichos aquí Vale, a ver Pero no huyáis Parecen pitufitos Pero vayamos contas que si no Igual Igual te doy Que no le doy a nadie Es malísimo Mira, me da flechas Es bueno Pero si consigo darle El problema es que no le doy Y uno de aquí fuera Esto le doy Uy, hay salidas Creo que eran flechas Vamos a usar Poción curativa No, 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 no Madre mía Que me muero, ¿sabes? Pero ¿Por qué te vas sola? ¿Qué manía tienes, eh? Que no, que no Que esto ya Vamos juntas Y están a dos kilómetros Bueno, vamos a ver Si estamos a hacerla Está junto a pegar gente de fuera, eh Porque nos estaba atacando No porque iba por ella Sí, claro Seguro Puedes ver en directo Ya, claro Pero entonces ya no podré decir de nada Ya ha pasado Cráneo fragmentado ¿Y eso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Uy ¿Qué cosas? Estoy mitarra Mira, ven Están aquí fuera No, no te puedo dar No, no te puedo dar No, no te puedo dar No pegan estos, ¿no? ¿Has hecho dicho? Tú también las has escuchado Por lo que he escuchado Sí Arco de cazador Si aún no has crecido Que aún no he crecido A ver Ya puedo conducir coches Ahí hay una diferencia Tú eres grande Tiene que haber un botón Para tomarme Me estoy curando A ver Señor Piedes grandes Lo que seas ¿Este era puño de madera? ¿Copa del árbol? No sé qué O sea lo que sea Iba demasiado rápido El gorro mandíbula Este que sea El mismo, ¿no? Ese no lo puedo llevar Pss Pss No puedo llevar Un gorro de mandíbula Pss Me cago en ti Tengo que encontrar El árbol Vamos a hacer la misión Y así terminamos el directo Habiendo conseguido la misión Yo creo que es este árbol No sé Algo me lo dice Sí ¿O no? Pues Es que me sale el nombre Árbol de Infus No sé Igual ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado Que viene Que viene Que viene ¿Por qué me traes gente Aquí que estoy tranquilita Con el árbol? Le damos, ¿no? Sí ¿Cómo ha escapado Este árbol De la corrupción? Yo no lo veo Muy bien, ¿eh? No puedo llevar nada más Yo no puedo llevarlo Lo llevas tú Vale, pues yo lo llevo Vale, espérate Ya la búsqueda ¿Qué tenemos que hacer? Que esto ya Nos ha cambiado Lleva el pergamino De Infus A Akara Vale Usamos un portal Un portal Y Ala Lo tenemos hecho Lo podemos haber hecho En 10 minutos Y hemos tardado Casi dos horas Vamos misión por misión Dos horas Aunque sea Llevar un maldito Pergamino De un árbol Es muy No, pero todavía No hemos encontrado a Caín O sea, esto se supone Que hay que llevarse Ah, es esta Que dices Toda entera Con todo Debemos a tirarnos Aquí la vida Si hemos tardado En hacer esto Bueno, a ver Voy a gastar yo El portal Ah, lo gastas tú Y va a gastarlo yo Bueno, pues ya Entro yo primero, ¿no? Si no se cerraba algo así ¿Qué será esto? Dáselo a Akara Akara ¿Dónde estás? Vale, ¿es que lo escucharé yo? No sé A ver No, no, dale Yo creo que Ah, no, pues solo lo escucharás tú Debes encontrar las piedras No, no pasa nada Creo que si le doy aquí Lo escucho Claro que nos enfrentamos A un mal difícil de comprender Y más difícil de combatir Que es de esquilito Si no has descrito nada Solo hay un sabio Joradrin Versado en las historias arcanas Que podría aconsejarnos Se llama Dekar Caín Debes ir a Tristán Y encontrarlo Espero que siga con vida Creo que me dice lo mismo Ah, no Ve a las piedras de Caín En el campo pedregoso Toca las piedras Caír Sí, sí No sé por qué se llaman Caern Toca las piedras En el orden que te indica El pergamino de Linfus Buenas noches, Tanchi Oh, buenas noches Muchas gracias, Tanchan Descansa Ah, dale Son las malditas piedras de poder Que tengo aquí el pergamino con el orden Pero ten cuidado El peligro se echa más adelante Pues esto es lo que tenemos que hacer ¿Acento de telenovela? ¿Qué pasará? No lo sé Es que se me... Se me va Mira, mira otra vez La gallina esta En serio ¿Qué le pasa a esta gallina? ¿Qué te pasa a gallina? ¿La ves? Está muy estresa Sí Vale, a ver Estaba pillada ahí con la vaca Eh... Yo iba a subir las habilidades Que me he dado cuenta Que me he dado cuenta Que puedo subirlas Es el estrés No sé Me sé el acento Pues soy tonta No tiene otra explicación En verdad Yo también puedo subirlas Eh... ¿Qué hago? ¿Subo la flecha de fuego? Porque la flecha de frío No la uso No sé para qué tengo La flecha de frío La flecha de frío No la uso Oh, es que puedo subirla Y no la he subido Flecha mágica Hace un daño extra Y esto hace daño de fuego Estoy subiendo todo el rato lo mismo Y la jabalina aquí se ha quedado Eh, me la quitan Ya no puedo Me han dicho no Tú ya No subes más Pues ya está ¡Oh! Me ha salido algo raro ¿Qué? Está mi portal ahí Pero yo iría con este Porque son las piedras O sea, en la... No sé qué pedregos Ay, pero has vendido las cosas Y todo Ah, no, no No he vendido las cosas Tú Y tengo que ir a los dos cascos estos Que no me puedo poner Pues... Me la voy a jugar Porque voy a venderlo todo Yo no quiero... A ver, esto Ahora Ahora Como ya no lo uso Y esto... Y esto... Voy a guardarlo Voy a guardar este Este es pequeño ¿No? Este me lo quedo Porque... Este no Lo que voy a hacer es... Ah, no Muy bien Voy a guardar estos dos Y este... Mmm... Este me voy a guardar en el alijo Todas los... Todas las joyas me las estoy guardando en el alijo Igual después no se vende nada Pues sí Pero me gustan las cositas brillantes Y suenan muy bien cuando las coloco Me gustan los botines Soy... Una pillata Ehm... Pues eso Utilizamos este... Este... Teletransporte De esos Vale One second Vale Creo que me voy a llevar esto conmigo No sé qué hacer con este salito De verdad, eh Y creo que este es mejor A ver, este de nueve a veintiuno Y este de ocho a quince En realidad hace más daño a lo otro Daño en lanzamiento Que no lanzo Pero este es de tres a seis Y este es de uno a siete Creo que me voy a quedar con esta Y esta la voy a vender Vale Eh... Te había dicho de si querías que te... Mira que guay, es verde Dime Es que es verde Te he visto pasar ¿Y qué? Te he visto pasar corriendo con la lanza verde así Es que es verde ¿Tú crees que es mejor por ahí? No, ¿a dónde estábamos? Pero si tenemos que ir a lo de pedregoso Tenemos que volver a donde estábamos ¿A que hay un... Esto a campo pedregoso directamente? ¿Y está al lado de las piedras? Yo no Yo tengo ya unas frías Y se acabó ¿No tienes campo pedregoso? No No lo tengo No lo he puesto No lo he cogido Voy con mi lanza verde Bueno, ¿entonces qué hacemos? ¿Volvemos por mi portal? Eh, sí, por favor Pero no entres tú primero Que si no me quedo sin ir Me toca ir a falta ¿Dónde está el portal? Que me he puesto nerviosa Vale Me voy Vale, ahora tengo que encontrar ¿Dónde está el portal? ¿Tú lo ves en el mapa? Espérate, espérate No, aquí no Espérate Esto es bosque oscuro No me ves Ay, es verdad Tenemos que ir a... Pues nada Vamos otra vez por... Espera, espera, espera A ver, que te estoy hablando Espérate Para un segundo Frena Que te estaba diciendo si querías Dime Que te pasara el pergamino Para que lo vieran en tu stream El orden de las piedras Ah, bueno Bueno Vale Sí Yo me iba a fiar de ti Pero por si querías verlo también ¿Cómo se ve? Con el clic derecho Ah Ah, vale Este es el orden Uno Dos Tres Cuatro Cinco O sea, va haciendo así Cla, 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 cla Vale, vale Que venir Ah Vale He pensado que no habría enemigos ¿Esto? ¿De qué me suena? Hm Vale Eh, toma ¿Lo quieres llevar? Vale Pero espera Que me estoy pegando con gente ¿Dónde estás? Aquí Cuidado Vale Voy a Pillar el El Bueno, vamos primero A volver a pasar por la cueva Pillo el teletransporte Es que yo pensaba que si lo pillabas tú Lo pillaba yo Pero no Vale, a ver El teletransporte está al lado de las piedras Así que vamos Pues ya Ah, pues genial Si, la cuestión es que estaba al lado Por eso te había dicho de ir Pero Vale Pero no podía ser Pues yo me he rayado Bueno, de momento se supone que tenemos que ir por aquí Que ya hemos matado a todos Me dejas que le eche un vistazo al pergamino ¿No? Claro ¿Pero por qué? Porque quiero mirarlo ¿Pero por qué? Adiós Que creo que he cogido la fuente ¿Dónde está? A ver Ahí ¿Ves? Aquí Aquí está atrás por ti Vale Pero por qué no Campo pedregoso Vale Se supone que ahora sí que lo tengo Sí Si te sale Pero no me Creo que no me deja ir a campamento de Ni hayan unas frías Pero es que me ha salido Pero no Pero es que Se me ha iluminado Cuando a ti se te ha iluminado A mí se me ha iluminado Entonces por eso pensaba que lo tenía Pero luego no me salía Y ahora no me ha hecho nada Vale ¿Hacemos esto? Esto es raro Vale, sí Mira acá Invocación Vale, era este primero Luego este Luego este Luego este Luego este Soy un genio Ahora muero ¿Teníamos que quedarnos aquí dentro? Salte Es un portal Es un portal a Tristan Ah, vale A ver Que lo mire Vale, estamos en este Encuentra y rescate a Deckard Cain Vale Rescatar, ¿eh? Eso no me suena bien ¿Vamos? Vale Es como si aquí Se librara una gran guerra ¿Tú crees? Es como si aquí Se librara una gran guerra No A mí me ha dicho que Tristan El primero en sucumbir A la... No sé qué De diablo Bueno, si quieres Le pegas o algo, ¿eh? Maldita Amazona ¿Por qué no me ha deis caso? Estas son las ruedas del castillo Eh, what the fuck ¿Escuchas? ¿El qué? Aquí, han grito socorro aquí ¡Uy! Han grito socorro ¡Tristan! No, Tristan no ¿Cómo se llama? ¿Me cae? Ah, sí ¡Uy! ¿Y ese socorro? ¡Socorro! Con mucho énfasis No, no te vayas Sin nosotras ¡Oh! ¡Maldito! Mira, apestas, ¿eh? Apestas Ahí Te hubieran comido Maldito Es que me estoy muriendo Ah, me muero Estoy prendida en fuego El fuego no es bueno Vale, vale, vale Vale, he matado un chamán Vale, no sé Porque me lo estoy comiendo todo Eh, cuidado Que me he alejado Porque me estoy muriendo ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me muero ¡No te mueras! ¡Sal! Que me han hecho bodyblock Que no me puedo mover Que no me puedo mover Me han hecho bodyblock He muerto Me estaban rodeando Entre todos No podía moverme He muerto Joder, es que soy Súper lenta, tío Si no Pero no Voy para allá Voy para allá Espérate ¿Vienes? Bueno, puedes llegar, ¿no? Con el portal Y... Y yendo al árbol Vale No tardarás mucho Yo los mato así El problema es que no hay Bueno, estoy aquí El problema es que no tengo armas ¿Sabes? Ya, tienes que cogerlas, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde están estos? Tengo mucho rodeado de... Vale, es que no nos metamos ahí dentro Ya nos saco Hullamos un poco A ver, es que había que ir a por los chamanes, amor Si no, no mueren Ya Los chamanes estaban donde estaba yo Pero creo que... Creo... ¿No? Que vienen para acá los chamanes Mira, ¿ves? Se acercan Y ahora vamos a por ellos ¡Guau! Por acercarte Pero, aléjate Sí, pero si se alejan No los pueden... Resucitan en un área Así que se tienen que acercar a ellos ¿Sabes? Es que me muero Vale, cuidado No te muevas ¿Estás cogiendo las pociones y eso? Vale, genial Pero... Aquí hay un chaman Creo Espérame Sí, es un chaman A ver si le doy Vale, ya está ¿Dónde están tus cosas? También están ahí Aún más metidas He ido todo lejos Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo todo Lo tengo todo Uy, alguien está reviviendo Cuidado Sí, está reviviendo el tocho ¿Quién eres? Griswald Oye, Griswald Cuidado que pega mucho Buah Es que nos tira fuego Creo que el fuego no le hace nada No te hace nada el fuego Griswald Griswald Murió Amatista fragmentada Jabalina Vamos, ¿sabes que podemos volver, no? Sí, ¿no? Sí, porque pone que hay que visitarnos en el campamento Pero es que aquí veo algo ¿Qué es? ¿Fuego? En el mapa Es que ya que estábamos aquí Quería verlo Pero Ah, será el tesoro Míralo Ah, que esto es dinero Vale, creía que era el tesoro Y es tu dinero Vale, no Nos hemos metido en medio Vámonos, vámonos, vámonos Huye, huye, huye Es que parece que han vuelto a revivir Puerta de la ciudad Ahí Puede ser curativa Ah, no, es que Buah, que han vuelto a revivir o qué Vámonos No, vuelven a aparecer ¿Y ahora qué? Aquí Espérate, espérate Búsqueda ¿Qué dice? Visita a Caín Y a Cara En el campamento de las alpías Vale Campamento ¿Le falta vida? Sufrimiento ¿Qué? Sufrimiento Vale, a ver Le doy a Cara Le das tú Me dice buenas tardes Y ya está Buenas Has arriesgado la vida Para rescatar a Caín Por lo que te damos las gracias Vale Vale ¿Y dónde está el maldito? Nos ha abandonado Vale ¿Y con eso qué me quieres decir? ¿Dónde está? No sé Tiene que ser por aquí Aquí hay mucha gente Así que igual está aquí Qué fuerte Sí, mira Aquí está Aquí está todo el mundo Ahí preguntándole Y me dice Uy, ya A ver Como muestra De mi gratitud Te identificaré Los objetos Sin comprarte nada Nos identifica Los objetos Lamentablemente No pude hacer nada Para prevenir El desastre Que devastó Tristán Es como si Nuestros mayores temores Se hubieran convertido En realidad Diablo El señor del terror Anda de nuevo Suelto por el mundo Como sabes Hace tiempo Diablo Fue derrotado Bajo Tristán Cuando nuestro héroe Emergió triunfante Del laberinto Que se halla Bajo la ciudad Celebramos una gran fiesta Que duró varios días Pero con el paso De las semanas Nuestro héroe Se fue volviendo Cada vez Más reservado Se apartaba De la gente Y cayó En una oscura depresión Pensé Que la prueba Había sido tan dura Que no podía Quitársela De la cabeza Cada día Que pasaba Parecía más Atormentado Recuerdo Que se despertaba Muchas veces Durante la noche Gritando Algo relacionado Con el este Un día Se marchó Y poco después Tristán Fue atacada Fue atacada Por legiones De inmundos Demonios Muchos fueron asesinados Y a mí Me dejaron Para que muriera En esta jaula Maldita Ahora creo Que nuestro héroe Era ese misterioso Nómada Que pasó por aquí Antes de la caída Del monasterio Incluso temo Algo peor Temo que Diablo Haya poseído Al héroe Que intentó Acabar con él Si estoy en lo cierto Diablo será Más poderoso Que antes Debes de tenerlo O estaremos perdidos Pues eso es la historia Identificar objetos No sé si tendría algo Por identificar Vamos a ver La historia Está completada Hemos completado La tercera parte Justo En una hora Y 44 minutos Madre mía La torre olvidada Es En el bosque escudo Que ya sabemos Dónde está Ah sí Y la torre olvidada Que la hemos encontrado De podra Vamos a subir aquí Una ballena Destresa ¿Qué pasa ballena? Pobrecito Voy a ir a venderle A caracol La destreza Y ahora voy a subir esto Uno más ¿Rayo o veneno? ¿Rayo o veneno? Rayo Pero cada vez Tengo menos dinero Como me muero Uy Yo también He cogido un anillo Sin querer Anillo de la energía A nivel necesario 5 más 3 de energía Solo me da más 3 de energía ¿Tú quieres más 3 de energía? Vale Bueno Entonces lo vendo Ahora para mí Ahora sí que tengo pasta ¿Cuánto tienes? 14.000 Joder Me dice a mí Que tengo dinero A ver si tengo 7.000 Toma ¿Te la han gastado? ¿Que me lo he gastado yo? Yo tenía hace nada 6.000 Creo que ha sido vendiendo El anillo ese Me dice todo el rato Diciendo No me duele Después no me duele Después no me duele Después un bocadillo No sé cuánto Oye Esto tiene una misión O algo Uy ¿Y esto? Se puede Ah Ojo Esto tiene una misión Que se puede depositar El oro también Para no perderlo Lo he depositado ¿Qué dices? Tío Y yo ahí perdiendo dinero Flipa ¿Retirar? ¿Cómo se deposita? No Le das a depositar En el lado donde tienes tu dinero Le das a depositar Y lo depositas Y luego puedes retirar Lo que quieras En el alijo Y no lo sabía Eh que esta tiene una misión Amor ¿Quién? Aquí arriba La char si está Arriba 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 Es que Es que Te veía abajo Esto se me raya ¿Eh? Ah Esto Que le lleve No se quede Un martillo Pero yo eso No se donde A ver Registro de búsqueda Que no Registro de búsqueda Ah Es el quinto Vale Vale Los barracones De un monasterio Ten cuidado O sea Aquí no hay No hay misiones secundarias Son todas primarias Las tienes que hacer todas Supongo ¿No? No sé Supongo Estas parece O sea Parece que la 1, 2 y 3 Son Las principales Y las otras son Son secundarias ¿Tú crees? Son secundarias Pero hay que hacerlas Para pasar al acto 2 O sea Son como Como las misiones secundarias Pero que te las han metido ahí En plan Descanso Ah Vale Son misiones Y ya está Bueno pues las haremos ¿No? ¿Lo dejamos aquí? No vamos a empezar otra misión Yo lo tengo ya todo hecho Además tengo sueñito Sí Yo ahora sí Tengo sueño Porque no encuentro Me alijo Oh está aquí De verdad No hay vueltas Bueno pues aquí Lo dejamos aquí Para el próximo Nos despedimos Saludo a todas y todos Que paséis buenas noches Buenas tardes Lo que quede tarde Según la zona horaria Hasta luego Y gracias por estar en el directo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! Hasta luego ... Gracias.